Bueno, aquí estoy revisando un Volkswagen Viron 99, el escarabajo, este carro es mío, ya está mi nombre, este es el que choquea a la hora de calarlo, valió roña, bueno, trae varios detallitos, sensor de velocidad de entrada va abajo del soporte de la transmisión, sí, ahora mira, levanté el carro, lo calcé para que pudiera entrar el gato o el lagarto ahí a sostener la transmisión porque está muy abajo, está muy en el suelo el carrito y no entraba, entonces aquí va el sensor de velocidad 1 entrada y este es el de salida. Entonces, aquí está, es de dos pines pero trae tres cables, está medio raro pero ahí si ves un video vas a ver porque este es el que va meroca atrás y este te dice la velocidad a la que vas, sí, entonces estos sensores de entrada y de salida a veces hace que falle la transmisión, este carro llega un momento que se neutraliza, entonces quito el sensor y lo empiezo a pelar para revisarlo y está todo poroso, ahora está quebrado el conector, no sé si va de esta manera o no sé si vaya de esta otra manera, cómo va, no sé, cualquiera de los dos lados entraría porque está quebrado el arnés, entonces mira, está todo poroso, aquí como un poquito que le agarro, mira, y se empieza a desmanecer todo, así era, entonces ya los cables están pelados, están unidos, entonces va a ser corto, entonces eso también puede ser que esté fallando, pues puede ser, puede ser, puede ser, entonces, aquí también por ejemplo, mira, el acelerador electrónico te muestro, creo que son siete cables, cables están pelados, este, mira, todos porosos, hay que encintarlos uno por uno para que no peguen entre sí, entonces el escáner marcaba falla en este acelerador electrónico desde un principio, entonces este, vale una lana este acelerador electrónico y esos sensores, y también compré los sensores de oxígeno, entonces compré todo, vamos a esperar que nos llegue, vamos a ponerlo y a ver cómo jala, ojalá y Dios quiera y que no sea en vano, porque pues ya le estamos metiendo lana, este, pero si queda jalando bien el carro, la transmisión, va a valer la pena, ahí más adelante se va a ver los siguientes videos, o ahí subo un video de cómo jaló y todo el rollo, mientras aquí estamos revisando cuántos pines son, cómo es el conector, sí, cuatro arriba, tres abajo, son siete, y esperemos que nos lleguen las piezas pronto, a la hora de ponérselas, no haya ningún problema, ninguna falla, quede y jale muy bien, Dios los bendiga.